Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aide Domínguez. Así es, Aide Domínguez, nuestra psicóloga, terapeuta sexual y de parejas desde Santiago de los Caballeros. Aide, buenos días, ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buen día, chicas, encantada como cada semana de estar con ustedes. Qué bella estás, Aide, buenos días. Gracias, cariño. Esto es lo que llegue el 14 para ir a tu conferencia. Estamos ya a ley de día, señores, casi una semana ya para que estemos allá de vuelta y volvamos a compartir también con el público de Santo Domingo para nuestro evento un 2023 emocionalmente sana. Va a estar imperdible, enfocado todo en año nuevo, metas, propósitos y una gestión de nuestra vida mucho más efectiva. Bueno, Aide, yo creo que esto ya nos sirve de pie de amigo precisamente para el tema que tenemos en el día de hoy porque es que a veces uno está en la vida y se encuentra personas que dicen, ay, pero es que ya yo no siento que voy para ninguna parte, como que mi vida no va a pasar de ahí. Entonces hay gente que está estancada en la vida. Mucho, mucho. Sí, tienes razón. Hay mucho malestar y hay mucha sensación de vacío y de que yo no voy a lograr nada y de que no hay nada que se pueda hacer. Mira, muchas veces la sensación de vacío y de no suficiencia tiene mucho que ver con cumplir los estándares sociales, no tanto los estándares personales. Si tú le estás cayendo atrás a unos acontecimientos o situaciones o personas que ni son para ti, ni están para ti, ni te están demostrando interés o son cosas que no van con tus habilidades o ocupaciones que no van con tus competencias o capacidades, tú tienes que asimilar que lo estás haciendo mal. El vacío existencial no es más que una sensación de no propósito, de estar en un agobio por quizá muchas puertas abiertas, porque el mundo moderno con tanta distracción y tantos elementos que nos llaman, que nos son atractivos, porque el mercadeo, porque las ofertas, porque la gente, porque la constante información por las redes nos hace tener como un universo demasiado grande de elementos que nos distraen y nos quitan del centro de lo que nosotros quizá queremos y podemos. Por lo tanto, sentir esa sensación de inapetencia, indiferencia con la vida, necesita ser trabajado porque la vida está aquí con nosotros, es un ahora, no es un ayer ni un mañana, es el ahora que estamos viviendo y construyendo y necesitamos vivirlo en bienestar y o en una sensación de yo puedo, yo me la paso bien a pesar de los problemas y esto es un ratico, la vida es un ratico que se va en un abrir y cerrar de ojos. Aide, y esta parte de que, sobre todo porque se vive a la expectativa de la sociedad y no de la expectativa de lo que tú quieres como persona, ¿no tiene también mucho que ver con el autoestima, con cómo estoy yo, qué tan sano estoy mentalmente para enfrentar lo que es la vida? Sí, por supuesto, porque desde un amor propio, lo hablo mucho yo este tema, desde un amor propio sano, funcional, donde yo me siento adecuada, donde yo me siento valiosa, donde independientemente que a mí me validen o no, o me reconozcan o no, yo me siento una persona especial y con dignidad, entonces desde ahí es que yo puedo sentir que el mundo no es hostil conmigo, desde yo quererme y amarme, es que yo veo al mundo con alegría, con optimismo, sonrío ante las cosas bonitas, busco las cosas bonitas, procuro mi autocuidado y me preservo, desde el amor propio es que eso se puede hacer, no hay ninguna otra opción, por lo tanto, fíjate Ogla y Lina, regularmente, el desintonizar de la vida y sentir como que no tiene sentido, es, está muy estrechamente ligado con vivir una vida urbana muy compleja y poco contacto con naturaleza y poco o ningún contacto con un animal o poco o ningún contacto con relaciones que me sumen, que me funcionen, que me hagan bien y obviamente poquísimo autocuidado. Me encantan esos ejemplos que das precisamente, Aidee, porque muchas veces nos sentimos estancados, pero a veces decimos, ay, ya yo tengo 10 años en ese trabajo, no me suben de puesto, el mismo salario, todo igual, pero hay muchas otras cosas que nos pueden, aparte de lo laboral, obviamente, que yo creo que tenemos las herramientas propias para hacer algo, para que eso cambie. Es eso que tú dices, o sea, algo tan simple como tener una mascota, de sentirnos vivos, de sentirnos queridos, si no tenemos tal vez una pareja, pero alguien que nos reciba, que nos dé ese calorcito, o como dices, el medio ambiente, salir a caminar, o sea, nos puede sacar de este cuadro. Hemos perdido ese contacto natural, y yo sé que esto se ve tan simple, porque es que la verdad, mujeres, es que el sentirnos mejor está a nuestro alcance, el sentirnos mejor lo podemos conseguir haciendo pequeños cambios y asumiéndonos como un proyecto importante. Nadie que se asuma, que se empodere de su vida y diga, yo me voy a cuidar, yo me voy a sanar, puedo decir que no sintió ni siquiera una mejoría, a menos que sea un trastorno complejo, de marca mayor, que no podemos entrar ahí, pero realmente el vacío existencial, que no es una enfermedad mental, es una sensación, una incomodidad con la vida, es una falta de propósito, tiene muchas, hay muchas herramientas que pueden ayudarnos a enfrentarlo. Como dije, es simple, contacto con naturaleza, terapéuticamente válido, se ha demostrado, el contacto animal, los animales son muy sanadores, el animal tiene componentes afectivos, de seguridad, de pertenencia, de que está a mi cargo y me responsabilizo y me disciplino y le soy leal, porque si yo no le doy lo que necesita, pues se va a morir. Igualmente, el verdor, un pasto, un río, una playa, una montaña, la gente quiere estar sana sin hacer nada por su salud mental, la gente quiere sentirse bien sin hacer nada para sentirse bien, la gente no le invierte la salud mental, la gente no invierte en contenido de calidad para escuchar, en contenido de altura para ver a través de la pantalla, en seguir a personas que le sumen, la gente no se cuida la alimentación, no se cuida el sueño, la gente no le pone pares a relaciones tóxicas, la gente no resuelve los temas de pareja que le tienen la vida bien jodida, la gente no asume con propiedad, déjame yo blindarme de este mundo complejo en las cosas que no son buenas y cuidarme de todo esto y preservarme en mi casa con lo que yo tengo adentro, porque adentro tenemos un tesoro que no lo destapamos y por ende no lo tenemos presente, pero somos maravillosos por dentro, porque estamos tan hacia afuera que no tenemos tiempo ni atención para enfocarnos hacia adentro. Aide, ¿y existen por ejemplo niveles, o sea, hay personas que pueden comenzar o etapas dentro de este proceso de no sentirme útil o no sentir que la vida tenga algún nivel de valor? Ya has explicado que no es una condición mental, sino es un sentimiento, pero hay niveles, digamos, para este tipo de casos y qué tan complejo puede ser salir de un nivel a otro en dado caso de que existan. No, no hay niveles, realmente hay gente que está más hundida que otra, pero no hay como unos niveles estudiados científicamente. Si hay gente que está más sufrida que otra o gente que tiene menos estrategias para enfrentarse a su sufrimiento o a su malestar, hay gente que es más resiliente que otra, hay personas que tienen más habilidades de autoayudarse, bueno, voy a leer un libro, voy a escuchar un podcast, voy a salir a caminar, voy a dedicarme unos 20 minutos para meditar, voy a orar, voy a una iglesia, voy a unirme a voluntariado, voy a comprarme la mascota, voy a hacer mandalas, voy a hacer sudoku para ejercitar mis neuronas, me voy a tomar mis suplementos, ese es otro tema, la gente no se ayuda con nada, ustedes creen que el cerebro de uno se puede gestionar solo, sí, pero le demandamos tanto que el pobre cerebro dice, pero yo no puedo más, tú me tienes tanta información y tantos estímulos y tú quieres que yo funcione rápido como un carro o como una computadora y yo no puedo y el cerebro necesita que le demos jompeo, que le demos ese empujón con suplementos de calidad para agilidad neuronal, para concentración, si necesitamos dormir mejor, algo para dormir, señores que hay que invertirse, hay que autoayudarse, el vacío existencial está directamente relacionado y es proporcional al nivel de descuido que tú te tienes o si no eres tú, tal vez es la gente que te rodea porque hay familias o gente cercana, tóxica, que te maltrata la vida y tú sientes que la tuya no vale por esas personas, hay que evaluar por dónde es que viene tu vacío existencial y obviamente meterle mano en buen dominicano. Me encanta, me encanta que digas esas acciones, yo he conocido también de gente que recomienda, por ejemplo, inscribirnos en un curso de algo, aprender un nuevo idioma, o sea, todo este tipo de cosas y también hasta rodearnos de gente con otra aura porque hay gente que de verdad, o sea, le baja a uno como la nota, o sea, te echan más leña al fuego, tú estás así y ellos están más para abajo y hasta ir al salón o la ponernos bonita, que eso funciona, cortarnos el cabello, ¿verdad que sí? Eso funciona, yo no discrimino a nadie, yo discrimino a nadie, yo soy un ejemplo de señores que nos enferman, hay personas que nos enferman, entonces no es un tema de discriminación, es un tema de sentido común y un tema de reconocer la gente que no te hace bien y obviamente alejarte porque por más buena gente que tú seas, si hay gente que con su estilo de vida no le suma al tuyo, pues simplemente sal de ahí. ¿Y cómo hay en tu distancia? De la queja a la acción, o sea, porque hay estamos de ganar, yo no quiero hacer nada, yo en mi vida no vale nada, pero ¿cómo pasamos de ese cuadro? O sea, hay que ir a terapia o un día nos levantamos y decimos, ven acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Vamos, vamos al mambo. Entre el vacío existencial y una depresión leve, el trecho es muy corto. Hay una depresión llamada distimia que mucha gente la tiene y es un tipo de depresión donde yo funciono, yo soy ciudadana, yo soy esposa, madre, trabajo, cumplo con mis responsabilidades, pero lo hago a duras penas, o sea, como arrastrándome que voy y tengo un malestar significativo en mi vida por mínimo dos años o más. Entonces la destina se caracteriza por eso, es un estado depresivo leve que yo, que no me incapacita, que no me paraliza la vida, pero no es mi estado óptimo, yo que me va afectando de manera. Yo estoy apaciguada, yo estoy como bajita, yo me siento como en de sintonía con la vida, realmente es una condición que necesita trabajarse en psicoterapia. Hay de también está esta parte, qué bueno que haces esa referencia de que pasar de ese vacío existencial a una depresión leve es digamos fácil, o sea, se puede transitar en ese sentido. ¿Qué pasa con las personas que ese vacío existencial o ese no sentido a la vida está atado, por ejemplo, a una mujer que le han enseñado que ser mujer representa que tienes que tener, que tienes que ser madre, pero que no puede ser madre por una condición biológica, por situaciones que se han dado y se siente que su vida no tiene sentido precisamente por no cumplir con ese digamos estereotipo o esta clasificación u otras personas que se yo que quisieron estudiar una carrera pero no pudieron hacerlo ya sea porque sus padres no tenían los recursos o no lo pudieron hacer y sienten que su vida no tiene sentido precisamente por una cosa en manera de manera particular bueno realmente le han puesto una corona a un aspecto de la vida le han puesto una idolatría y una adoración a un solo aspecto de la vida porque si bien es cierto que para la mujer es muy chocante no poder ser madre porque el tema de que sólo nosotras podemos hacerlo o sea yo soy la única que puedo hacerlo y no puedo hacerlo entonces es muy doloroso lo entendemos hay que aceptar la realidad porque no hay ningún modo hay que sobrevivir a la crisis y hay que buscar la ayuda psicoterapéutica si es necesaria y aceptarlo porque no te puedes tampoco fastidiar la vida completa por un aspecto por un elemento y además ninguna mujer vale más o menos por ser o no ser mamá es bueno que entendamos ese punto así es eso es una eso es una esa es una actividad ese es un rol específicamente femenino pero tú eres mucho más que ser mamá yo tengo hijos pero yo soy muchísimo más que mamá de mis tres hijos o sea yo tengo otros intereses yo tengo otras áreas roles importantes que también tienen un nivel de trascendencia para mí entonces la mujer que tiene ese tema de no poder embarazarse necesita entender que es valiosa que eres digna e importante aunque ese elemento sea discordante en tu vida igual con cualquier otra cosa que la gente tenga como una obsesión o como un tema central en su vida enfócate en lo que sí te funciona enfócate en lo que sí puedes hacer y dale a tu vida giros esto tiene mucho que ver con la memoria adaptativa con gente que se puede flexibilizar como el bambú que toma posturas ante la vida no rígidas sino que dice bueno si no es por aquí es por allá y eso es sumamente valioso e importante yo creo que la gente lo tome en cuenta y que no se obsesionen con nada y que diversifiquen su existencia porque al fin y al cabo la vida es muy variada tú sabes hay de que esa comparación que haces con el tema de una de una mujer que si tiene que ser madre me llega a la mente inmediatamente el caso de francisca ayer este estereotipo de que su pelo tenía que ser la su señores francisca los últimos mesera peluca que usaba o sea peluca no de que tensiones peluca porque ella no se aceptaba a sí misma entonces yo quiero saber que tú me usa brevemente yo sé que no se sienta dentro del tema pero esto que esa niña llorosa ya dice mini interior tenía ese dolor de que yo de al once años lo que pedí fue la se arma el cabello y claro porque en dominicana eso es así y que en dominicana culturalmente que tú piensas de lo que ya hizo sabe esta catarsis que hizo en televisión internet bueno bueno yo creo que es como que esto mucho pero también entiendo que con el número de seguidores que ya tiene que son millones ella diría vamos a aprovechar esto para que mucha gente que también pasa por lo mismo pues identifique y vea mi ejemplo yo como influenciadora vamos a hacerlo viral entiendo que tiene su derecho las pelucas que estaba usando eran con el propósito de que su pelo natural creciera hasta un nivel de dejarlo sin proceso y luego mostrarlo yo creo que es muy valiente creo que es muy aleccionador y que también dice mucho un mensaje grande a las madres que están con un interés porque sus hijas tengan el pelo lacio lo tengan así impecable planchado cuando naturalmente es un pelo rizado creo que el mensaje es bonito y es válido es así porque precisamente parte y lo que hablabas hace un momento esos estereotipos son lo que a veces nos hacen sentir que nuestra vida no tiene sentido precisamente porque no me veo como tal o cual persona o porque mi mamá me dice ay tú tú eres de tal manera pero mira fulana o te lo dice la sociedad no solamente a veces no es en tu entorno familiar te encuentras de cara a una sociedad que te pone ese tipo de estereotipos no gracias que tiene una trayectoria profesional una excelente carrera su esposo su hijo una familia bellísima que algo como el cabello la tuviera estuviera ya perturbando todo este tiempo o sea de verdad que entra donde eso de que tú decías de esos ejemplos de cosas que tal vez son insignificantes hacia afuera pero en lo interior la pensamos le da momento y lo perturban no deprimen sí sí yo entiendo que básicamente lo de ella tiene que ver con que arrastró por muchos años los patrones que le impusieron o sea vamos a la cierta el pelo porque eso es lo que se estipulaba socialmente pero ella en ese tiempo no era dueña de sí misma ya era una niña adolescente influenciada por una sociedad que le decía así te ves más bonita entonces obviamente se adaptaba porque uno decide cosas ya con otra verdad otra gallardía cuando uno es adulto que uno discrimina que uno evalúa pero ven acá que me estaba pasando a mí exacto entonces llegó el momento de ella ahora a la edad que tiene y así le va a llegar a todo el mundo cuando se hace introspección cuando se trabaja el amor propio y se decide por cuenta propia en autonomía que así debería ser siempre hay de ya un poco para cerrar el tema precisamente yo como persona que identificó a alguien que probablemente esté pasando por una situación de que siente que su vida no tiene sentido como el entorno puede ayudar a una persona precisamente a salir de ese estado hay que darle apoyo hay que darle palabras de aliento yo creo mucho en la palabra la palabra tiene poder mucho poder decir cuentas conmigo pero necesitamos hacer un plan o sea no es paño tibio es firmeza con amor yo quiero ayudarte yo te veo perdido te veo en descuido te noto tal cosa los síntomas que sean y decirle no estoy aquí para juzgar que te quiero ayudar quieres que lo haga porque no es obligado tampoco es entonces hacer gente que lo hacen a la mala pero que tú no entiendes que tiene que cambiar o sea y hace pero miren hay gente quiero que la gente entienda lo siguiente gente que no va a aprender nunca por palabras de gente cambiar por golpes de la vida y por crisis entonces cuando tú le hablas a una gente y le ofreces ayuda y le das el consejo y no asume nada tú lo sueltas en banda cuando llegue el golpe que se buscó pues entonces va a aprender posiblemente yo sé que se escucha feo y de una psicóloga pero yo soy testigo yo soy testigo de que cuando la gente no se quiere dejar ayudar ni quiere hacer nada pues el golpe les avisa entonces así mucha gente va a aprender y han aprendido otra cosa importante es desconexión tecnológica señores estamos en un mundo demasiado estimulador sobre estimulado está el cerebro entonces la vida virtual que es tan atractiva y tan ficticia en muchas formas nos hace sentir una un trapo de fregar o sea yo no soy eso yo no me veo así ahora andan ahí haciendo unos avatares con una que yo digo esto va a causar problemas esto va a hacer que los jóvenes se sientan así se metan a ese mundo y se quieran ver así y saben que estos son inicios del del tema de la realidad virtual y de la metaverso como le llaman la meta esto nuevo que quiere hacer el de facebook metaverso el metaverso señores son primeros pasos para que para esa realidad entonces esto no se desvirtúa hasta un punto porque ya yo me veo fea sin filtro yo me siento fea o no un titular por ahí en un periódico que dice una mujer que fue a conocer una pareja y la dejó plantada porque no con esa estimulación constante con ese mirar filtro avatares y todo ese brillo y toda esa cosa impecable yo una foto normal y más seguramente a juvenil y de un niño se sienten feos pero yo no me veo como eso que me están mostrando por eso hay que minimizar cuando tenemos vacío existencial el consumo tecnológico porque porque lo que hacen esa gente justamente se meten a ese mundo para sentir placer porque no lo pueden sentir por cuenta propia pero señores no es lo contrario el mundo virtual te agudiza el malestar porque tú en tu en tu molestia contigo en tu vacío en tu satisfacción te crees peor que lo que realmente estás en base a esos estímulos que consumes en la pantalla por eso es fundamental bajarle a eso hay que hacer ejercicio hay que dormir bien hay que comer mejor y hay que buscar pasatiempos que distraigan que alegren cosas simples lectura escuchar buena música ver un contenido en película que sume a mi vida pasar al parque o sea hay que hacer cosas que hemos dejado por sentada hemos dejado perdidas y que tienen mucho que ver con el malestar que la gente siente hoy en día hay de este es un tema larguísimo así que vamos a hacer una segunda parte danos del teléfono de las 5 se cree que creo que ya está abierto hasta ahora no la a las 9 a las 9 para ustedes cualquier información que necesiten sobre mi conferencia en santo domingo el día 14 también por ahí por el whatsapp de oficina lo pueden conseguir 80 9 7 7 7 52 33 y recordarles que un 2023 emocionalmente sana tiene las entradas disponibles en tips punto veo ahí van a la venta la pestaña workshops y aparece el arte con nuestra información le dan a tickets y ahí acceden a estar con nosotros ese día un abrazo chicas hasta la próxima semana hasta la próxima idea y de dominguez nuestra psicóloga terapeuta sexual y de pareja que la pueden seguir en sus redes arroba hay de dom en instagram y en twitter también es muy activa nuestra psicóloga así que señores vamos a hacer una pausa y retornamos con más de distrito informa distrito informativo distrito informativo